Don Enrique, ¿cómo se interpreta esta decisión del régimen de Daniel Ortega de iniciar un proceso judicial contra Piero Cohen e inmediatamente confiscar algunas de sus propiedades en Nicaragua? Hay dos claves, en mi opinión, para interpretar toda acción que adopta la dictadura. La primera clave es que en Nicaragua, tristemente, tenemos un Estado mafioso, una mafia que controla todos los espacios públicos, todas las instituciones, para robar, para robar abiertamente o encubiertamente, utilizando los más variados métodos, pero principalmente métodos mafiosos. Y la segunda clave es que son capaces de cualquier cosa. Cualquier cosa se puede esperar de parte de esta mafia en el poder. En ese contexto hay que ubicar esta acción en contra de este empresario y otras acciones en contra de nicaragüenses. Lo segundo que habría que señalar es que ya el tema de las confiscaciones fue adoptado como una política oficial de castigo, pero también de robo. En un primer momento fueron actos aislados, actos encubiertos, ahora ya de manera desembozada. Esto tenemos que recordarlo todavía, todavía el pueblo nicaragüense sigue pagando la consecuencia de las confiscaciones de los años 80. Entonces el pueblo nicaragüense debe estar consciente que tenemos que acelerar el paso, porque mientras más tiempo permanezca la mafia en el poder, más pesada, más onerosa va a ser la herencia que nos va a dejar. Daniel Ortega y sus aliados, sus funcionarios siempre han presumido de que han mantenido la macroeconomía estable. ¿Qué repercusiones puede tener esto para el panorama macroeconómico del país, siendo que se está atacando al gran capital y podría generar pánico en este grupo? Sí, los jerarcas o los sirvientes de la dictadura en el plano económico presumen de estadísticas, pero en realidad la economía con lo que tiene que ver, a fin de cuentas, es con las realidades de los empresarios y con las realidades de las familias. Y esas realidades están muy ajenas a las estadísticas triunfalistas de la dictadura. Una economía sana, robusta y dinámica genera inversiones y los registros del Banco Central revelan que las inversiones públicas han decaído y que las inversiones privadas tienen un comportamiento pasmado. Una economía robusta genera empleo, empleo fijo, empleo formal, empleo remunerado y esta economía a base de estas estadísticas lo que genera es bajos salarios y desempleo. Una economía robusta mantiene a la gente dentro de su país, a las empresas y empresarios en sus actividades económicas y a los trabajadores en sus centros de empleo. La política impuesta por la dictadura lo que está haciendo es provocando la mayor tragedia social de nuestra historia. Que aproximadamente el 9% de la población nicaragüense se haya visto obligada a buscar la vida fuera de las fronteras, es la mayor tragedia social de nuestra historia y es resultado del fracaso económico y social de la dictadura. Este tipo de medidas lo que hacen es agravar la situación porque ¿qué inversionista grande, mediano o pequeño, qué inversionista extranjero o nacional va a arriesgarse? Salvo un inversionista turbio y que busque ganancias fáciles, pero un inversionista serio no va a arriesgar mil dólares, un millón de dólares o 50 millones de dólares en un país que no respeta la constitución, no respeta las leyes, no respeta los derechos, no respeta la propiedad privada y en consecuencia tampoco la actividad económica privada. Lo que hace es agravar las condiciones para el sector empresarial y agravar las condiciones para las familias nicaragüenses. Una última pregunta sobre este tema. Hace unas cuantas semanas el vocero sandinista William Grigsby anunció o advirtió que Piero Cohen, Ramir Ortiz y Carlos Pelas iban a hacer lo siguiente. Vemos que esto se está concretando. ¿Podría ser este el inicio de una cadena de persecución a los grandes empresarios nicaragüenses? Pelas debe preocuparse, por ejemplo. Sí, yo creo que todos los nicaragüenses tenemos que preocuparnos y también los que fueron destinatarios de esta amenaza, pero a mí me parece que esta es una especie de operación pinzas. La mafia en el poder ha acumulado y acumula todos los días cuantiosos recursos líquidos como resultado de su negocio en la electricidad, como resultado de su negocio fraudulento con el oro, como resultado de su negocio en el combustible. Eso le produce diariamente dinero líquido, que quiero decir moneda, dólares, Córdoba, todos los días. La economía de Nicaragua no tiene capacidad para absorber esa cantidad de dinero y como ellos en realidad son mafiosos, no invierten, no vemos ese dinero convirtiéndose en inversiones, convirtiéndose en plantas industriales, en desarrollo agropecuario. Entonces, lo que no pueden sacar, por ejemplo, con sus vínculos turbios con Irán, buscan cómo colocarlos internamente. Entonces, ¿a qué me refiero con operación pinzas? Lo que no se lo roban bajo la cobertura de confiscaciones, se lo roban por la vía de operaciones tipo vitocorleones. Te voy a hacer una oferta que no va a poder resistir. Y el río viene desde hace tiempo arrastrando piedras que nos enseñan que han venido con este tipo de chantaje y amenazas adquiriendo acciones en empresas rentables, en empresas medianas y grandes nicaragüenses rentables, comprando el 30% de las acciones, el 40% de las acciones, bajo el primero la amenaza. Y después la oferta de que no van a tener problemas con la DGI, que van a seguir a cargo de la administración, que van a tener la mayor parte de las acciones, pero que ellos van a adquirir el 30% y el 40%. Entonces, junto a las acciones públicas como esta, hay algunas acciones soterradas destinadas a apoderarse del control de empresas, mayoritariamente o con una parte sustancial, como capital privado, como empresas privadas de la mafia en el poder. Muchas gracias, doctor.